Javier Burray es un gran portero, desde que he llegado aquí pues evidentemente lo hemos ido siguiendo, al igual que todos, no solo él, hemos llamado en todas las convocatorias a los tres mismos porteros, es verdad que hay otros que están haciendo muy bien y eso siempre es interesante, y Javier Burray pues siendo ahora, siendo portero que podemos llamar para selección, pues va a ser otra opción más que vamos a tener y que vamos a considerar, a día de hoy no os voy a decir que lo vamos a traer o no, pero es una opción, es un portero de nuestro gusto, pero también estoy satisfecho con el rendimiento de los tres chicos que han venido hasta el momento en su club, y cuando están en selección, son tres porteros con experiencia en selección, que están con mucho compromiso, entrenando en cada sesión de entreno pues para demostrarme a mí y a todo cuerpo técnico que ellos quieren estar y que quieren jugar, es una decisión difícil, pero que al final claro, la vamos a tener que tomar en su momento pronto ya, evidentemente.